Hola amigos. Hola amigos. Ahorita vamos a comer comida típica peruana marina. Qué rico, qué rico. Vamos. ¿Qué vamos a pedir? ¿Eso cantau pa? Algo peruano. ¿Para ti? ¿Arroz con moriscos? Sí. ¿Un arroz con moriscos? ¿Una cauta silichada con maitrana? Vamos a compartir y una leche de tigre personal para tomar una jarra maravillosa. Toda una peruana, ¿no? ¿La cauta silichada tiene un punto de acción? ¿Con acción, sin acción o con acción? Un poquito, casi nada. Lo voy a poner sin acción y tenemos acción. ¿La leche de tigre con acción? Sí. Ay, Dios mío. No, no. Todavía le falta. Le falta para ser peruano. ¿La leche de tigre personal? 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 ¿Sí? Sí. No sé. Dejen mensajes abajo a ver si es que ustedes comen o no comen con ají. Es que comen con ají, después les sale hemorroides. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué tal? ¿Te gusta? La vez pasada nos dan con chifles, ahora están economizando chifles. No hay chifles. Ah, no hay chifles, ¿verdad? Una persona con chifles nos han dado... ¿Sin chifles? No, gracias. Ay, está jicita, pero buenísimo acá. Bueno, vamos a seguir comiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alejandro le pedió el chifle. Dice, ¿por qué no viene con el chifle esta vez? Le dijo ya... Comenzó a reclamarle. Lo que pasa es que es cancha con chifles, pues. Si no, como. Y aparte a ella le gusta. Le estoy haciendo un favor todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso se come así muy rico. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué tal? Uy, aprendiste ya. Uy, aprendiste ya. Miren estas bellezas. Su madre, tranquila. Tranquila, tranquila, cuidado. Tranquila. Ay, yo he pedido los chifles para mí. Estás que te los comes todos. Realmente he descubierto cómo la comida, chicos. Cómo la comida hace feliz a una mujer. Ustedes le dan buena comida constantemente. La van a tener pero enamorada. A sus pies. Así, tal cual. Así, exactamente. A eso me refiero. Amor. Tranquila, por favor. Recuerda que después tenemos que ir al gimnasio. Ya, Alejandro. Estas cosas que hace a priori. No me hables de las tonterías. No. No me hables de las cosas que valen valor. ¿De qué? ¿Que las cosas qué? ¿Que valen qué? No me hables de decirlo. Se terminó mis chifles. No comen nada de canchita y se terminó todos mis chifles. Después de donar ese. Ah, ya. ¿Me vas a donar todavía? Qué buena gente, querés. No, no. Queríamos asegurarte. Porque ese queda ahí lo... Ah, la cosa es. Sí, está seguro. Asi, gracias. ¿Pausa sin chifl. Salud. Nanaz, la banda se ve en el capa. No. Alejandro, no sé cómo es en Perú, pero sabes cuando en Argentina. te vas a un restaurante con un hombre y él siempre te sirve la bebida él siempre está viendo ya ya se acabó la bebida hay que servir a la mujer porque los peruanos no tienen esta costumbre porque hay que siempre rogar que le sirvas a la mujer pero tú no ves que se me acabó que hay que servir ya hay que decir porque los argentinos saben los peruanos no saben no escúchame igual yo pregunto a quienes me conocen saben que yo tengo esa cordialidad pero conmigo no sé por qué no tienes esta cordialidad solo cordillera tienes, cordillera a su amor tus axilas está creciendo por favor te voy a regalar una gilet ya ok ya está bien saca la billetera, billetera mata al galán, billetera mata al galán y dónde has aprendido eso? de youtube ah ya, si las mujeres dicen todo eso verdad gracias 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 wow esta vez nos han dado más ceviche que la vez pasada si no? lo veo más ceviche que todo si mucho más alejandro oye esto si es vida si ya bueno ah primero este es el leche de tigre que se agrega arriba ya así wow mira pero ya 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 suficiente todo, todo se agrega cual todo? está loca eso no es una sopa no? no 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 y ahora sirvete si 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 desármano no hay problema no 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 y sirvete causa causa también sirve no no esta no más rico Si vienen a este restaurante Chicos tienen que probar esta causa cevichada Que verdad Es muy buena, mis respetos Ya, ya, ya ¿Te llevo algo? Si quiero, por favor No te lleves todo, gracias Muy amable Ya a ver, vamos a ver Bueno, esto se come siempre con tarta Para que casi no nos quede Que tal Ahora el ceviche Una mezcla tremenda Un poquito de leche de tigre también Esta mujer, Dios mío Esagerada Ahora sucede la magia Ahora sucede la magia ¿Qué tal? La bandera peruana La bandera comenzó con bandera Ya saben chicos Denle comida rica nomás a las mujeres Ahí las van a tener a sus pies No, la verdad La comida peruana es la más rica del mundo Los chilenos nos envían Y dicen que es mentira Que el gobierno peruano está promocionando Pero hablan con chile Están nerviosos Todo lo que dicen chilenos es mentira Todo falso Falso como pisco chileno Así es Como suspiro la limeña chileno ¿Qué tal Pe? ¿Bien? ¿Rigo? ¡Candro! ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Qué es? Como dice ¡Qué rico! Sí Quiero llorar Me parece Es leche de tigre ¿No? Sí Dale Con cuchara Es tuyo Con cuchara Jálate el plato nomás Gracias No me agradezco Siempre con mucho gusto Mira está bien Con la cuchara A ver Mira Muy pescado aquí Vemos a mí que esto era Como un plato completo No es picado Yo tampoco Yo pensé que iba a ser una copa Yo también Habíamos pedido leche de tigre Y ha llegado así ¿Qué tal está? Dios mío Me da un pescado Y mira Con bien y con esto Con chicharrón Con chicharrón Con chicharrón Dios mío Ricardo Tú quieres me darle A la puta madre Me quedo enfermo ¿Qué tal? Rico, ¿no? Sí, se ve buenazo Vamos a probar un poquito Es demasiado rico Es demasiado rico ¿Demasiado rico? A ver Estás rico que quiero pelearme Quiero pelearme Para no invitarte Ya, déjame Déjame probar también ¿Ya? Ya ¿Quieres pedir? Para los chifles Y los chicharrones Y todo de vida Con el arroz con marisco Bueno, esto vamos a compartir O tú lo vayas Comer solo Gracias Mira Este La tartara Es mi salsa favorita Peruana ¿Cómo se come? Te agarra un tenedor Te agarra este Chicharrón de pescado Todavía Este plato Viene Con chicharrón de pescado Y así Ay, se me cayó No hay problema Si se cae Está mejor Se agarra más salsa Voy a probar ahora La leche fría La tigre Voy a probar La tigre ¿Qué tal la tigre? La tigre Está arriba Ya está buraco Dice Ahora voy a probar La tigre Es sin alcohol Eso sí es vida No, entonces está buena Y dicen Ay, no Que Perú tercer fundista Hay que largarse al primer mundo Para congelar el trasero No, nos quedamos aquí Disculpen En tercer mundo Estamos contentos Todo bien Los que dicen que está mal Están mal informados Alejandro está en shock Dice demasiado rico Siendo peruano No puede creerlo Está aquí en trans En trans ¿Cómo se dice? En transacción Entre la vida y muerte Yo soy trans Yo soy trans En transacción Entre la vida y muerte En trance Ah, en trance Disculpen por mi español Alejandro está serviendo El arroz con mariscos Ya no aguanta No aguanta Amor, está buenazo Mira, todavía me han dado concha Parece arrodillazo ¿Por qué en Perú existe esa expresión? Concha tu madre ¿Es algo sobre este ponche? ¿Hablan de este ponche? La verdad Este Bueno, es buena pregunta La verdad que no me he puesto a analizar ¿Por qué literalmente Ese insulto O ese grito de desfogue Este Es un insulto Es un insulto ¿Por qué? O sea La estructura ¿Alguien nos puede explicar Por qué la estructura Termina siendo un insulto? ¿Por qué decimos Concha tu madre ¿Qué tiene que ver la ponche La ponchecita concha ¿Qué ha les hecho malo a los peruanes? La ponche Es como en Turco Hay esta serie ¿Qué culpa tiene Fatma Gut? En Perú hay que sacar una serie ¿Qué culpa tiene la ponche? Claro ¿Por qué tienen que ver Para hablar mal La ponche Tomas La ponchecita Ella está ofendida Mira, está llorando Sudando Verdad ¿Alguno de nuestros amigos Que nos puede explicar por qué O de dónde viene esa expresión? Mira que grande Que gordo Es esto El angustino ¿Qué tal? Bueno Amor Amor ¿Me estás quedando dormida? ¿Qué pasa? Me estoy quedando dormida Hay que pedir para llevar Para mi nochecito En la noche Para el nochecito No puedo No quiero que llame Está llena De medio sueño Es el fósforo Un cafecito con leche Un cafecito con leche Para quitar mis sueños Ahora ya viene la sietecita Con el postre Ya Bueno chicos En total salió 152 soles ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en dólares? 40 dólares Imagínense Todo lo que hemos comido Todavía con la bebida Para dos personas 40 dólares O sea 20 dólares por persona ¿Dónde más van a encontrar Estos precios De esta calidad? Así que vengan a Perú Para comer bien Y vivir bien Buen precio Buena comida Dice que te dan Tupper gratis No sabemos todavía Gracias Estamos saliendo Y hay muchísima gente Hay cola A este mismo lugar Lo bueno es que Hemos venido temprano Entonces Como hemos venido aquí Al mediodía Y entonces todavía Vía mesa No esperamos mucho Un poquitito Nos sentamos Con un ratito Y ya Pero ahora Dios mío Hay una colada Para entrar Porque es un lugar Bien rico Parece que salimos De un concierto Y no es tan caro Porque hay lugares Más caros Por ejemplo En San Isidro Hay una cevichería Famosa ¿Cómo se llama? ¿A dónde me fui con Clicia? No me gusta O sea Tampoco no me gustó mucho Clicia Dice Ah Anastasia A mí no me gustó mucho Punto Azul Clicia es una amiga De Anastasia Sí Ya salió En unos videos Míos Pero a mí Me gusta más Punto Azul Que aquella cevichería En San Isidro No sé Allá Todavía es más rico O es más caro ¿No? O no Creo que un poco más caro Pero me gusta más El sazón de aquí Pero y eso que Necesariamente Lo más caro No significa más rico Yo no sé por qué creen O tienen esa percepción Sí Por ejemplo Los guariques Y todo el mundo sabe Hay guariques Aquí es donde cocinan Re delicioso Claro Y es un puesto de mercado Sí También depende 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 ¿No? Alejandro dice Que por fin Después de 6 años De casados Vamos a tener Nuestra luna de miel Vamos a ir a Cancún Me dice que ahorita Vamos a comprar el tour Por favor Todo all inclusive All inclusive Todo incluido Una semana Por lo menos En Cancún ¿Ya? Vamos Ahora Alejandro Va a pagar Entramos Vamos a averiguar Por fin Aleluya No eso no me mire Por favor Viajes nacionales Para los pobres Yo quiero ir a Cancún ¿Ya? Para los pobres Vamos Ahora nos vamos A depender la axila Al fin Vamos entonces Yo te sigo ¿Ya? Sí Sí Sigamos Sí 3 segundos 10 Corred 6 segundos Vamos 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 a ver Gracias por ver el video. Bueno, voy a ventilar mis pelitos por la última vez, porque ahora ya me van a sacar la belleza. La belleza es el agua. La belleza es el agua. La belleza cuesta 18 soles, pero hay cola, hay que esperar 20 minutos, porque yo quiero con una chica especial que siempre me hace. Así que tenemos tiempo para caminar, podemos tomar un cafecito, tenemos 20 minutos. Ay, Dios mío. Ya, aguántate. Ya, vamos, vamos. ¿Qué pasa cuando te casas con un hombre de 10 años mayor, que no aguanta nada? 20, por favor, 20 años mayor. ¿Qué pasa cuando te casas con un hombre de 10 años mayor, que no aguanta nada? Estás pidiendo más plata. Más plata para la depilación. Mis pelitos de las taxilas me ayudan a traer plata. Ya, está en rojo. Vamos. Por allá. Tú sígueme nomás, yo conozco todo, soy el mío. Ah, ya, está bien. Para no perderme. ¿Qué estás esperando? Cuando ahí aparece color verde, cruza. ¿Cuál es la regla aquí? Es la ley de aquí. ¿Cuál es la regla? Allí cuando aparece verde. Cuando aparece verde. ¿Cuál aparece? Ya, aparece verde. Cruzas. ¿Cuál está rojo en la cruz? Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué te atropellan? Ah, ya. No, acá hay la regla de la selva. Ahora sí, pues. Sí, ahora sí. Vamos. Fíjate. ¿Sigue? Nos dijeron en la felicidad de esperar 20 minutos, mientras tomamos café aquí. Está cerca, ¿eh? Vamos. Mira, eso es un sitio. Ya, ¿quieres en el chichón? ¿Cómo está tu jugo? ¿Quieres algo curioso? Acá nomás. Es maduro, ¿eh? Está bien. ¿Qué cafecito quieres? Quiero un helado. Ok, ¿para qué helado o para mi cafecito? Ya. Esperamos. Vamos a pedir entonces. Ya. ¿Qué helado vas a pedir? Hay un chocolate, creo que suizo o de Bélgica. Alejandra sabe, todas las cafeterías petujas, todo sabe. Sin mí anda ahí, come todo y después viene a la casa, no hay plata. Porque ya trago todo afuera de la casa. Señores, cuando ustedes están con sus parejas, ¿cómo hacen con sus otras actividades? Amistades, trabajos, no tocan el celular para nada. Quisiera que nos comenten para saber cómo actuar también con ella. Porque ella me dice que cuando esté con ella, o en la casa, no toque nada. No toque ningún celular, deje todo tirado hasta el día siguiente a ver si alguien o algo pasó. Alejandro, hemos salido. Estamos comiendo afuera. Todavía, todavía yo estoy pagando. Yo me iré con poco de respeto para que dejes el celular chateando. Y falta de respeto, deja de hablar con mi hija. Y falta de respeto a lo que te refieres. Estoy hablando en el celular un rato y me estoy dejando porque ya no tengo más que conversar. Estás el único día de semana, es sábado, con tu esposa. Saliste a comer y estás pegado a tu celular. No puedes darme 100% de tu atención. Yo entendería si tú pagarías, pero tú ni siquiera pagas. O sea, tragas todavía con mi plata y estás ahí chateando con tus amiguitos. La verdad señora es que soy un mantenido, ella me mantiene, es la verdad. Oye, ¿pago yo o no? Es la verdad, todo me mantiene ella. No todo, pero oye, estoy pagando yo, así que por favor merezco un poquito de respeto. Gracias. Cuando yo pago, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando tú pagas, yo estoy callada. Yo estoy callada cuando tú pagas. Así que tú ahora, por favor, que yo esté callado. ¿Qué es eso? Dios mío. Tienes que aprender a depilarte tú sola. ¿Qué tal? ¿Rico? Gracias. Este es mi cafecito. ¿Quieres probar? Ya un poco. ¿Me puedes servir a tu cuerpo? No, gracias. Tú eres el profesional. Primero te voy a darme a probar esto. A ver. Despacito. ¿Qué tal? ¿No has regresado? ¡Qué asquerosa! ¿Qué eres? Me voy a hacer tu cuchara, ¿eh? ¿Qué eres una cerdo, por Dios? Ya, cortamos. Voy a ponerte tu azúcar. Chao. ¿Qué tal está? No es mi favorito, pero bueno. No había otro que yo quería. Y es la cafetería más cercana al salón de belleza, por eso no tuvimos otra opción. Si hubiésemos ido a la mora, muy lejos, no nos alcanzaba el tiempo para regresar a depilar mis axilas. Así que, ha sido una medida esforzada. Esa es la vida, a veces las circunstancias son duras que hay que aceptarlas. Sí, así es. Bueno, disfrutaron. Salud. Nos olvidamos nuestro arroz con mariscos en la cafetería. Alejandro regresó para atraerlo y yo me voy para depilar mis axilas. Ya pasaron, o sea, nos dijeron, hay 20 minutos, finalmente pasaron 25, 30 minutos. Ojalá que me puedan atender ahora. Bueno, depilar axilas es muy rápido. Es máximo, máximo 10 minutos. Ya estoy en el salón, no sé ahora, bueno, ven si mi depiladora está disponible o no. Entré aquí y estaban chicas que están promocionando y me han dado gratis este jabón líquido, jabón íntimo. Entonces me han dado gratis, solamente me han pedido una foto con ellas, con estas chicas que están promoviendo. No sé cómo se llaman, las promotoras. Entonces ya dije, ya tomamos una foto. Me han dado así tres. No sé, en realidad no uso esto. Va a regalar a Alejandro, no sé si esto usan los hombres o no. Te lo devolvieron, no te lo devolvieron. Está bien. ¿Solvaste, recuperaste? Sí, sí. No, hay otra cosa, ¿eh? ¿Ya está feliz? ¿Te gusta? Bueno. A mí me da igual. ¿18 son? No, eso sí no me gusta. Eso no me gusta. Dios mío, chicos, miren qué grande es esta paita. Increíble. Pregúntale cuál es el precio, mamá. Tú todavía querías ir a la luz. ¿Cuál es el precio del kilo de paita? ¿18 son? ¿Cuánto? ¿Y están para esta semana? Sí. ¿Puedo tomar? No me logres, mamá. No presionas mucho, vas a me logres. ¿Cuánto? ¿18? ¿18, pero muy grande, ¿no? En Plaza B está 8 soles. La dura. 8 kilos, está carísimo, mamá. Te veo la cara de italiano, ¿qué quieres? El señor dice, ah, está italiano. Le voy a ver la cara de este, de Cojudo. Le voy a vender a 18. Voy a ver la cara de italiano. Escucha, ¿cuánto le fueron a 900? 120. Alejandro, ¿cuál es tu elección? ¿Cuál papel eliges? Estoy pensando en el perrito. El perrito, no. Este me provoca alergia en el popó porque es aroma. Aroma me provoca alergia. Aromatizó, me conviene. Mi popó se pone rojo. Sí, no, no. Rosadito, no. Es clásico, sin olores, sin nada. Yo soy más así, tipo paracas. Sí, paracas es bueno. No tiene ni olor, ni sabor, ni nada. Es que lo has comido. Lo has comido. Ya, paracas es muy duro. Después otorba el enodor. Este mejor. Sí, sí, ¿no? Nos ha pasado un montón de veces. No sé si ustedes también. Paracas es muy duro. Es tan duro que pones, no sé, dos veces en papel. O sea, dos papeles distintos. Y autorra. Y ya te atoró el guato. Ya, ese mejor. Mejora. Ya. Ya, te lo pago, después me devuelves, ¿ya? Con comisión, con comisión todo, Alejandro. O sea, ahora si te doy 100 soles, me devuelves 300. Comisión muy alta. Pero es más caro que Clae. ¿Más caro que qué? Sí. Pero en cuento. Alejandro, este, compramos. ¿Vas a comprar la tinca o no? La vez pasada no ganaste. La vez antepasada sí ganaste 50 mil soles. Por eso estuvimos bien, como pitucos. Pero ahora ya se acabó la plata. ¿Vas a ganar otra vez la tinca o qué? Se acabó, se acabó el de manio. Se acabó la marmelada. Se acabó la marmelada. Ahora estamos a Aguja. Ahora estamos a Chihuahua. 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 Chihuahua.